La Máscara Va a sacar alguna nueva imagen No sé qué voy a hacer Como machete vas a salir ahora Me gustaría, me dicen mis compañeros Qué onda machete, terrible Desde que llegué aquí me boxó como el machete Pero como sea El cariño del público está, es lo que va a importar Ahora Y el machete o espíritu unero como le quieran llamar Va a dar de que El chavo está bien preparado, lo único que no le ayuda es su Su soberbia Me ganó bien en el centro del ring Yo vengo arrastrando una lesión en el hombro de hace 3 semanas Y no aguanté el castigo Desgraciadamente supo Supo a dónde atacar Fui mi talón de Aquiles, el hombro No soporté el dolor desde que me cargó Ya desde ahí ya me iba rindiendo Ya no hubiera soportado Porque jamás me hubiera soltado y me hubiera lastimado Me cayó el hocico Así que no conviene abrir la boca Además Ante un chavo que está bien preparado No tengo excusas No sé excusa, no sé cómo le hizo para Soportar el dolor de la tapatía Tercera caída Ya estaba muy cansado No soporté su peso Nos fuimos a toque los dos De haber sabido lo que venía Que me iba a castigar el brazo Me quedo ahí Sí, me quedo ahí Empatamos y los dos nos vamos Sin la máscara a casa Pero Yo no quería eso Sí, yo quería Demostrarle al público El área de México Y a todos ustedes que nos siguen Que Espíritu Negro Está hecho para grandes cosas Estaba seguro de que le iba a ganar su máscara En toda la batalla El público estuvo del lado de Espíritu Negro Hasta el último Al público no le gustó el resultado Así es que Yo le voy a exigir a Príncipe Diamante Que me dé una revancha ¿Por qué? Porque miren Tengo la cabellera Y el día que quiera Se la puedo apostar